Cinema Coach. Hoy estamos en el análisis de una de las candidatas al Oscar como mejor película, de las mejores películas presentadas en 2012 y cuyo premio se da en 2013 y es Life of Pi. Life of Pi es una historia muy interesante, algo exagerada, en donde casi se ve en evidencia el realismo mágico, pero que parte de la historia de una familia en India que por circunstancias económicas quieren irse a Norteamérica, irse con su zoológico y cuando están haciendo el viaje de travesía junto a toda la familia, entonces aparece un naufragio y en ese naufragio los únicos sobrevivientes reales son un muchacho de 16 años, 17 años, que es Pil, Pi Patel, que tiene un nombre rarísimo, Pi, que viene de Pipi, y Patel, y entonces aquí viene algo muy interesante, porque este muchacho queda en sobrevivencia en medio del océano Pacífico con un tigre y con este tigre tiene que convivir no sé cuánto tiempo, pero mucho, mucho tiempo y tratando de ver una situación muy compleja, muy complicada, que nos parece de realismo mágico. Cuando en este naufragio, específicamente creo que es en el mar de China, en ese extremo oriental del océano Pacífico, encontramos que está la sobrevivencia y comienza un periodo en el cual realmente hay la suma de dos cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque conceptualmente, y esto la obra de Ange Lee, que es el director de este film, que hizo entre otras el romance de los dos vaqueros que fue tan famosa y tan premiada hace algunos años, Broke Out Mountain, y cuando nosotros evaluamos esta obra, encontramos que conceptualmente hay muchos, y podríamos hacerlo con varios, pero escogimos y fuimos muy severos en esta selección de la autonomía como uno de estos dos conceptos, y la otro es la seguridad. Entendiendo la autonomía como la capacidad que tiene una personalidad, individual o colectiva, ¿para qué? Para ser sin necesidad de permiso, supervisión, compañía, control de alguien. Y esto es realmente muy interesante, ¿por qué? Porque este escenario, este espacio tan chiquito, en medio de un océano tan grande, realmente hace que, en la paradoja de tener a otro ser vivo en frente, pero este muchacho, Pippa Telno, tiene a un ser razonable en frente, tiene un pigre, un carnívoro, en situación de sobrevivencia, que puede hacer cualquier cosa, y él está en esa pequeña barca, ¿cómo va a sobrevivir con este tigre de bengala? Que forma parte del zoológico que estaban trasladando la familia. Cuando nos encontramos este concepto de autonomía, lo vemos muy lógico, lo vemos además muy dramático, para compararlo con el de seguridad. El criterio de seguridad es el criterio de la realización, la capacidad que tenga una personalidad, igualmente individual o colectiva, para realizar cosas con el mínimo riesgo. Y esto también nos pareció una situación de completa inseguridad para este muchacho, y cómo la seguridad la necesita para ir retomando una cotidianidad precaria, por supuesto, en un medio ambiente, como puede ser una barca en medio del océano. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar esta obra de Ange Lee, Life of P, encontramos que hay dos circunstancias extremas. La primera sería la ausencia total de autonomía y la ausencia total de seguridad. Cuando la gente no tiene ni autonomía ni seguridad, hay parálisis, hay una situación muy grave, que es la parálisis, el desconcierto, pero que va a terminar en no hacer nada, cuando uno se siente que no es autónomo y no tiene seguridad, la parálisis. Pero cuando la gente tiene autonomía y tiene seguridad, cuando la personalidad tiene autonomía y tiene seguridad, aparece el dominio, inclusive el dominio del medio ambiente, que va a ser después un dominio de la situación interna, que también es una relación muy interesante en ese dominio de lo externo y lo interno en el ser humano. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que en los dos pasos del medio está descrita la lucha de esta película, y sobre todo de Pi Patel, interpretado por un excelente actor, Surhag Sharma, que es un actor indio, y él realmente en ese transcurso va a relatar la lucha de él. Con muy poca, mucha autonomía, tiene que tenerla, tiene que recuperar autonomía, pero mucha inseguridad, autonomía alta, con baja seguridad, va a dar la sensación de exploración, qué tiene que hacer de este mundo, qué hay, qué hay para comer, qué hay para beber, qué hay para surgir, qué hay para soportar, cuántos días, si hay otras acciones que puede hacer, no va a pedir el permiso del tigre. Entonces tiene que tener una alta autonomía, con una baja seguridad, y esto hace que explore el mundo. Y por otra parte está la parte contraria, que también la necesita, que sería una baja autonomía, con una altísima seguridad. ¿Y por qué él necesitaría seguridad? Para establecer un medio ambiente, más o menos, que le diera cierta seguridad, que lo hiciera no desesperar, y que le haga poner una cotidianidad, por supuesto, muy precaria, pero que le sirve para mantenerse vivo. Y esto, realmente, es el discurso, nuestro juicio de la película, que está entre la exploración, y está también entre la entrega, esa entrega que necesita, inclusive, para dormir, que necesita para no sentirse amenazado, para poder descansar, para poder pensar, para poder hacer toda una serie de cosas realmente interesantes. Y yo quiero que nosotros pensemos en situaciones en las que nosotros tenemos que explorar y entregarnos, saber cuál es nuestra realidad, no engañarnos, entregarnos a la verdad, y de este punto de vista, comenzar a hacer las acciones que nos van a llevar a obtener el objetivo, en este caso, la sobrevivencia. Esto nos lleva, justamente, a pensar en un concepto mucho más complejo, pero que consideramos muy interesante cuando unimos estas dos, y es el concepto de entrega activa. ¿Qué es entregarse en forma activa? Así como hay, también, la proactividad, cuando hay toda una serie de elementos, cómo hay, cómo se acepta una realidad muy dura, pero cómo está uno al mismo tiempo activo. Y este concepto surge, entonces, y creo que es el concepto fundamental de la película, de cómo Pi, Pi Patel, logró establecer, a través de toda una serie de experiencias, de posibilidades, una entrega activa, una entrega a su situación, a su realidad, pero que lo hizo ser activo, que lo hizo ser proactivo, que lo hizo buscar soluciones, que los hizo crear, en donde aparentemente no había nada que crear, y entonces, bueno, ahí tenemos ese concepto, que cuando nosotros revisamos la utilidad de esta película, creo que ese es el fundamental. Si nosotros podemos pensar, realmente, en los momentos en que tenemos que hacer una entrega activa a diferentes situaciones de vida, individual o colectiva, entonces empezamos a comprender muchas cosas, aprendemos a sobrevivir, que realmente la misión está, el objetivo superior está en sobrevivir, en que está inclusive como parte interesante del manejo situacional, de esos manejos situacionales que hemos visto tantos films, inclusive la que también compitió con Life of Pi, Argo, de Affleck, de Ben Affleck, que es tan interesante, pero aquí está en la situación con seguridad, es decir, consentirse entre la exploración y la entrega, que viene a ser un mecanismo psicológico muy interesante en los seres humanos, y que nos sirve entonces también para crear este mensaje de esta película, y que nos sirve para entonces que la gente, cuando vea este film, asocie cuando en su vida se mezclan estas cosas, estos elementos, estos conceptos, el concepto de autonomía tan interesante que no es el de la libertad, es más práctico que la libertad, es mucho más de conducta que la libertad, que es la autonomía, que es la capacidad para hacer las cosas sin necesidad de supervisión, compañía, control de otros, y por otra parte la parte de seguridad, y cómo este muchacho Pi, en un relato casi de realismo mágico, o de realismo básico evidente, nos va a llevar desde esa parálisis, ese primer momento, a organizar su mundo, el mundo, frente a una amenaza constante, que es el tigre de Bengala, y cómo va a tener dominio de la situación, con un equilibrio entre la exploración y el dominio, la entrega, y eso generar toda una serie de elementos muy interesantes, que yo creo que es el objetivo de un coach, hecho a través de esta película, que la gente piense, cuáles son las entregas activas, que nosotros hacemos en nuestra vida, y de cómo el proceso, o los procesos de autonomía, son tan necesarios, y para buscar una seguridad, una seguridad mínima, que nos dé todo el piso, para poder actuar, con el máximo de eficiencia, de eficacia, Este es el análisis de Cinema Coach, de Life of Pi, un film de Ange Lee, y que realmente es interesante verlo, y sobre todo de pensar en todo esto, será hasta el próximo, de los análisis de Cinema Coach.